Bienvenidas a una nueva entrega de Si se puede, el programa semanal de toma en la tele dedicada a la vivienda, sus derechos y problemas asociados. En mayo, las 11 familias de Terraza, Barcelona, que ocuparon un bloque de pisos de Caixa Catalunya, ya consiguieron el mes pasado el realojo de alquiler social gracias a la Obra Social La Pá. Ya van más de 9 bloques de viviendas liberados por la Obra Social La Pá en Cataluña. Ellas mismas nos lo cuentan en este vídeo. ¿Quién es sin trabajo? No puede pagar la biblioteca, o de Ocupa, o en la calle. Obtuve la dación en pago, pero igualmente me quedé en la calle. Me quedé sin trabajo, sin ayuda, sin paro, me echaron. Nos quedamos sin trabajo y nos aceptaron el piso en la acción en pago. Entonces nos encontramos en la situación de que no teníamos ni trabajo ni casa y la Pá nos ofreció el piso. que se han recuperado dos edificios de propiedad de la UNIN y de Cataluña Caixa, en la ciudad para albergar a familias. Once familias sin vivienda se beneficiaron de ello, entre ellas yo. Y nosotros. Y yo. Y nosotros. Llevamos un año y medio luchando por la Obra Social. El 17 de mayo de 2013 firmamos los contratos y nos dieron las llaves de nuestro alquiler social. Ya mis llaves, por fin, se ha acabado todo. Con inmediación. Cuídadme aquí el social. Lleva la paz. ¡Bravo! Es una alegría inmensa. No hay palabras como que poder explicar. De no tener nada, pues a tener algo. De sencillamente dormir en un coche. Pues hoy en día tener un piso con su contrato y en condiciones como cualquier persona en un alquiler. La actualidad de la semana nos deja las siguientes noticias del mundo de la vivienda. Según la web hortalezaenred.org, el desahucio previsto para el pasado martes día 4 en la calle Pintor Lucio Muñoz, en San Chinarro, Madrid, ha sido aplazado por la empresa municipal de la vivienda y suelo al próximo día 24. Se trata del segundo desahucio que se logra detener en el barrio en los últimos meses, ya que la empresa municipal de vivienda y suelo ya quiso desalojar a una familia compuesta por 6 personas el pasado 6 de febrero en la calle Pintor Antonio Saura. La plataforma afectada por la hipoteca en Murcia informó el pasado día 4 de que Víctor y Mirella consiguieron negociar una acción en pago con el banco y el día 5 recibimos la noticia de que Teresa ha obtenido la acción en pago de su hipoteca demostrando una vez más que sí se puede. La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, en vigor desde el día 6, cancela ayudas públicas como la renta básica de emancipación. La misma disposición adicional señala que las ayudas estatales directas a la entrada que subsisten solo podrán obtenerse con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento y cuando la persona beneficiaria lo formalice en un plazo de dos meses. El 16 de junio termina el plazo para acogerse a la Ley de Deudores Hipotecarios para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de hipotecas. El efecto inmediato que produce el hecho de que cualquier afectado se oponga a la ejecución hipotecaria es la suspensión de este procedimiento, incluso si ya se ha adjudicado la vivienda al banco, pero aún no se ha producido el desahucio de la familia. Podéis ir a la plataforma de afectadas por la hipoteca o a una abogada para obtener más información. Según el Idealista.com, los expertos abogan porque España dé una segunda oportunidad a los deudores hipotecarios en apuros. Piden un sistema de concurso de acreedores individuales como en otros países de Europa. Actualmente, en la ley concursal solo pueden acogerse aquellos deudores cuyos bienes inmuebles estén afectos a una actividad mercantil. Con esta modificación de la ley, las familias en una situación de insolvencia sobrevenida podrán también acogerse a la ley concursal para impedir el embargo de su vivienda habitual. Esta ley solo contempla la acción en pago en casos muy concretos. La plataforma de afectados por la hipoteca y Euskalchandia, Real Academia de la Lengua Vasca, han sido galardonadas con el Premio Ciudadano Europeo 2013. El Parlamento Europeo otorga anualmente este premio a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores europeos. El jurado, compuesto por eurodiputadas de todos los grupos políticos, ha escogido sus candidaturas junto a otras 41, procedentes de un total de 21 países europeos, y la decisión ha sido tomada por unanimidad. Este sábado 8 de junio, miles de ciudadanos y ciudadanas han recorrido las calles de Madrid en una marcha contra la impunidad, la estafa hipotecaria y el derecho a la vivienda. Vamos a ver lo que ha ocurrido. ¡Fuiz y castigo para los culpables! Buenas tardes, compañeros y compañeras. Voy a proceder a leer el manifiesto de los afectados de la vivienda pública y social. El recalco, pública de todos y social para todos. Tenemos que denunciar y denunciamos que los poderes públicos, ayuntamiento de Madrid, con su empresa municipal de la vivienda en el suelo, la comunidad de Madrid, su IMA, el IRIS, desahucian y dejan a personas que, comillas enteras, en la calle, en el desamparo, empresas públicas vacadas por todos nosotros, vulneran e incumplen los derechos humanos, los más alimentares derechos humanos, vulneran cualquier garantía de protección de la infancia y de los colectivos más desfavorecidos y perjudicados por esta crisis. Lo hacen vulnerando sistemáticamente la Constitución en todo lo relativo al fin social de la propiedad y no cumpliendo, que eso es lo más grave, con las sentencias europeas que prohíben desahucios por vulneración de los derechos humanos cuando no se den soluciones habitacionales a las personas de estas políticas. Ante la Audiencia Nacional, las víctimas por las estafas hipotecarias pedimos juicio y castigo por los delitos cometidos a los responsables principales de la crisis. La mecánica ideada por los estafadores hipotecarios precisó de la necesaria colaboración de los directores de las entidades bancarias, pero fundamentalmente la responsabilidad la tienen los directivos que idearon este sistema inmoral de enriquecimiento que ofrecía hipotecas de alto riesgo a familias con reducida capacidad económica, con una enorme sobretasación y el cobro de cláusulas abusivas. El pasado día 4, el Comisario Europeo de Derechos Humanos se reunió con la plataforma de afectados por la hipoteca. La PAH espera que el encuentro resulte eficaz, ya que según fuentes de la PAH, el comisario se mostró muy interesado. La PAH ha denunciado presiones para que no aparezcan en los grandes medios de comunicación las imágenes de célebres banqueros que incluyen el nombre y el lema juicio y castigo, y se ha empleado en su campaña Subimos Apuestas. Esta campaña pretende exigir responsabilidades sobre la desastrosa situación de los desahucios en España. La Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Cádiz, ha anunciado que el Pleno ha aprobado de forma inicial una modificación de la ordenanza fiscal que regula el pago de plusvalía municipal, en los casos en que se produzca la acción en pago como consecuencia de la ejecución hipotecaria. Este impuesto municipal no tendrá que pagarlo la parte deudora, sino la entidad bancaria que se hubiera quedado con la vivienda. El Parlamento Andaluz estudia realizar una modificación similar con el objetivo de evitar un caso flagrante de injusticia tributaria. Según el diario Norte.es, el Ayuntamiento de Baracaldo y el Colegio de Abogados de Vizcaya han firmado un convenio para ofrecer asistencia gratuita a familias en riesgo de desahucio. Esta medida complementa otras tomadas anteriormente, como la retirada de los fondos de los bancos y cajas que desahucien y la creación de un grupo de trabajo. Trabajo político-técnico para combatir este problema. Podrán acceder a estos servicios las personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en Baracaldo que, siendo propietarias de una vivienda habitual, puedan verse afectadas por situaciones de ejecución hipotecaria o se encuentren ya en un procedimiento de este tipo. Los bancos y cajas deben un total de 12 millones de euros a las comunidades de vecinos del País Vasco por el impago de las cuotas de la comunidad de los pisos que se han quedado en propiedad tras un proceso de desahucio a particulares y empresas inmobiliarias. En Euskadi se agrava la trascendencia de esta morosidad, ya que los casos de ejecuciones hipotecarias de primera vivienda alcanzaron el 85% de los 758 contabilizados. La Comunidad de Madrid entregó llaves de pisos a 115 familias afectadas por los desahucios, el paro o la violencia de género. Sin embargo, diferentes movimientos que luchan por el derecho a la vivienda denuncian que este tipo de actos proselitistas tienen que ver más con la caridad que con la justicia social y piden un compromiso político en favor de la vivienda social dentro de la comunidad en referencia a la cesión de 1.000 viviendas a Cáritas para acoger a familias necesitadas. Según el diario .es, la Fiscalía General del Estado de Nueva York ha demandado a la filial en Estados Unidos del banco británico HSBC por supuestas irregularidades en las ejecuciones hipotecarias que han impedido que los propietarios negocien alternativas con la entidad para no perder sus casas. Por ello, además de pedir que se cumplan los plazos establecidos por la ley, la demanda exige que la entidad bancaria pague por los daños ocasionados a los propietarios perjudicados por estas prácticas irregulares. Cordopolis.es informa de que el titular del juzgado de instrucción número 8 de Córdoba ha desestimado la petición de la filial del Banco Santander. Este pretende desalojar de manera preventiva a la familia que ocupa su propia casa en el campo de la verdad después de ser desahuciada. Según se ha podido saber, el magistrado ha decidido que antes de tomar la decisión de volver a desalojar la casa, la familia puede seguir ocupándola mientras llega el día del juicio y ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba esta filial del Banco Santander, domiciliada en Luxemburgo. Al menos 60 familias han ocupado las casas de una urbanización que no se le había terminado de construir en Bollullo Espar del Condado, Huelva. Las casas pertenecían a una constructora que había quebrado y según las familias que las han ocupado se encontraban en estado de deterioro. El Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Jesús Leal, opina que es cierto que la ocupación de viviendas puede ser una ilegalidad, pero también es una ilegalidad tener una vivienda protegida vacía, tan ilegal o más que lo otro. El Defensor del Pueblo estima que hay 13.500 viviendas de protección oficial vacías en España. Solo en la Comunidad de Madrid se ejecutan 40 desahucios de viviendas protegidas al día, mientras que el Ayuntamiento de Madrid admite que hay 800 viviendas sociales ocupadas ilegalmente. En Sardañola del Vallés, Barcelona, se ha creado la plataforma Salven Sardañola. En el siguiente reportaje nos cuentan cuáles son sus principales objetivos y reivindicaciones. Salven Sardañola es una coordinadora formada por personas que hemos querido participar de este proyecto y también por una serie de colectivos y entidades de la ciudad, partidos políticos, cooperativas de consumo, asociaciones ecologistas, plataformas de defensa de servicios públicos, etc. Y nos hemos agrupado para hacer frente a esta amenaza que tenemos sobre nuestra ciudad, que es el planeamiento del centro direccional, que es un plan urbanístico, el más grande de la historia de Cataluña, donde entre otras muchas cosas se planea prácticamente la construcción de unas 4.000 viviendas aquí en Sardañola. Bueno, en Sardañola actualmente los datos del Instituto Nacional de Estadística, que son datos hechos en una investigación que cruza lo que es el padrón con el censo y también el carrastro, hablan de más de 3.400 viviendas vacías, que son las que hay ahora mismo dentro del núcleo urbano de Sardañola, y evidentemente en una situación como esta, pues plantearse construir en un momento como el actual, sin ningún tipo de demanda inmobiliaria de 4.000 viviendas, pues resulta una operación totalmente catastrófica y totalmente ruidosa. Es uno de los motivos que nos llevan también a oponernos, porque bueno, si esta operación se intenta llevar hacia adelante, evidentemente la sostenibilidad del presupuesto municipal quedaría muy bien entredicho, porque evidentemente esto se está haciendo todo a crédito. Actualmente, pues esto nos ha generado ya una deuda de 90 millones de euros. La zona donde pretenden construir es la zona que separa la trama urbana de Sardañola de la de Sant Cugar. Es una esplanada que actualmente pensamos que podría tener un valor ecológico, de hecho tiene un valor ecológico como conector entre el parque de Concherola y el parque de Sant Llorens, y bueno, nos gustaría que se preservara así. Es una zona que está un poco degradada, porque ha habido durante muchos años la presencia de varios vertederos en esa zona, y nos gustaría que se rehabilitara un poco más y que sirviera como conector ecológico. Aparte de eso, hay uno de los vertederos que está precisamente en la zona donde van los pisos, que es el vertedero más peligroso de todos. Es un vertedero tóxico y que a día de hoy está sin descontaminar, a pesar de una lucha de más de diez años de la gente de Sardañola a través de algunas plataformas, pues para intentar que se descontamine. Están haciendo el planeamiento sin ni siquiera pararse a descontaminar el vertedero. Este plan es un plan que se ha aprobado ya en el Ayuntamiento de Sardañola dos veces. Se aprobó en el 2002 con un gobierno del Partido Socialista y se aprobó en el 2005 otra vez con un gobierno de iniciativa. Han estado de acuerdo en este plan básicamente los partidos que han gobernado aquí toda la vida, que son el Partido Socialista, Convergencia e Iniciativa, juntos o separados, en una coalición o en otra, pero siempre han sido un poco estos tres. Y bueno, estos planes, tanto el uno como el otro han decaído, el último pues porque está declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por ese motivo ahora mismo la Generalitat está tramitando un tercer plan. No sabemos qué intereses puede tener a día de hoy el Ayuntamiento de Sardañola en que se construya algo como esto, básicamente pues porque la deuda que ha ido acumulando el Consorcio del Centro Direccional, que es de 90 millones de euros, como ya hemos dicho, pues el 50% es municipal. Para que os hagáis una idea, pues Sardañola tiene un presupuesto de unos 60 millones de euros, entonces evidentemente una deuda de 45 millones ahogaría totalmente a las arcas municipales. Y es un dinero que habría que pagar en los próximos cuatro años, en teoría. Evidentemente en los próximos cuatro años el propio Ayuntamiento reconoce que no va a haber demanda inmobiliaria como para poder pagar ese dinero que debe. Desde el Grupo Toma los Barres de Tetuán denuncian que llevan más de siete meses negociando una solución para Ademe, Inés y sus dos hijos menores con la directora de la sucursal del BBVA de la calle Marqués de Villana de Madrid. No se ha podido conseguir más que la promesa de un alquiler social adecuado a los ingresos de la familia que se encuentra con todos sus miembros en paro. También desde el Grupo Toma los Barres de Tetuán denuncian la situación de Ángeles y su familia, a quien el Ayuntamiento de Madrid quiere derribar la casa en la que viven desde hace más de 50 años. Esto se debe a una superficie de menos de 6 metros cuadrados que se interna en la acera diseñada por el Plan Urbanístico. El Tribunal Supremo ha declarado firme el despido disciplinario de Caja Mediterráneo de su exdirectora general Dolores Amorós y otras 48 trabajadoras. Estas últimas ocupaban cargos que les permitieron ocultar las irregularidades que condujeron al despido de Amorós, que pierde así la pensión vitalicia que se había asignado además del empleo. Dolores Amorós está imputada en la Audiencia Nacional, en la causa que investiga los motivos que condujeron a la intervención de la Caja del Mediterráneo. El próximo día 21 se celebrará un concierto solidario de la plataforma de afectados por la hipoteca en Camp de Turia, Valencia, en donde actuarán Los Chicos del Maíz, El Niño de la Hipoteca, El Tío de la Careta, Fankiwis y Poquetis. El pasado jueves día 6, en La Corrala Utopía, en Sevilla, se representó una obra de teatro infantil donde los niños narraron la experiencia que les ha tocado vivir. Contaron cómo perdieron sus viviendas y cómo se organizaron para ejercer su legítimo derecho a disfrutar de un techo bajo el que cobijarse. En la obra aparecieron personajes como Zoido, alcalde de Sevilla e Ibercaja, propietaria del edificio que pretende dejar en la calle a las 36 familias que viven en La Corrala Utopía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede de Luxemburgo, ha aclarado a petición de un tribunal holandés que los jueces también pueden determinar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de viviendas. Cuando se detecta una cláusula abusiva, no basta con rebajar la cuantía, sino que la justicia tiene la obligación de anularlas. La Comisión y el Banco Central Europeo han elaborado un informe sobre el cumplimiento por parte del Gobierno español de las condiciones exigidas a cambio del rescate bancario. En dicho informe reclama, entre otras cosas, que España controle la aplicación de las normas antidesahucios para garantizar que no tengan un impacto negativo sobre la estabilidad financiera. A continuación, nuestro compañero Alejo nos trae una entrevista con Miguel Ángel, afectado por la hipoteca y compañero de toma la tele. ¿Puedes contarnos en breves palabras cómo ha sido tu caso y en qué momento del proceso te encuentras? Mi caso es como el de la mayoría de las personas, que en un momento determinado, por una situación laboral, familiar o de salud, se ve un poco obligada a tener que dejar de pagar su hipoteca. Entonces, en mi caso, ha sido determinado por un tema de salud que ha durado muchísimo tiempo y donde he perdido el trabajo. En fin, ha cambiado todas las circunstancias de mi vida. Entonces, económicamente, en un momento determinado, no podía seguir pagando la letra y efectivamente deje de pagarla. Y en el proceso, o en el momento en el que estoy, es en el momento de recibir lo que se llama el TOCHO, o sea, el procedimiento, la entrega en mano. Que curiosamente, no estaba yo bien de salud, estaba en casa de mis padres y coincidió que me entregaron el TOCHO estando en casa de mis padres. O sea, parece ser que el banco, como tiene toda la información y te tiene como controlado, pues, bueno, ellos sabían que cuando yo no estaba hoy bien de salud, estoy en una casa familiar y entonces me han entregado el TOCHO allí, ¿no? ¿Y cómo es eso de recibir una notificación de un lanzamiento, vamos, que te van a desahuciar? Bueno, es un impacto, ¿no? Porque tú, aunque sepas, aunque sepas que lo vas a recibir y más o menos estás esperando, es un tema complicado, ¿no? Bueno, primero cuando lo recibes, ¿no? Porque cuando lo recibes y te llega un papel gordísimo, ¿no? Donde en unos pocos días tienes que presentar una cantidad de dinero que es inviable absolutamente, ¿no? Si no has podido pagar una letra mucho más pequeño, menos aún es pagar una cantidad de 250.000 euros, ¿no? Pues tienes la realidad ahí, ¿no? Te enfrentas de repente a la clara situación, ¿no? Sí, claro, porque lo que se llama como el TOCHO realmente es una letra con el importe total. Bueno, es el TOCHO porque es que ahí viene un poco todo el expediente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viene el proceso ejecutivo, viene la escritura, viene la escritura también de la hipoteca, creo que también viene la tasación, vienen todos los documentos legales, ¿no? Entonces el TOCHO es porque tiene muchísimas hojas, entonces, bueno, recibes un impacto, ¿no? Cuando recibes el papel, ¿no? Y sobre todo porque tú ya tienes un proceso anterior. Quiero decir, tú ya estás en el paro o estás en una situación de salud ya precaria, ¿no? Entonces ya psicológicamente estás en un estado, digamos, que delicado. Si no tienes un entorno que te apoye, que no es tampoco normal, porque ya te digo que ya vienes con una problemática especial. Nadie deja de pagar porque quiere dejar de pagar. Todo el mundo es consciente que cuando deja de pagar se va a quedar sin todo lo que ha trabajado y ha ahorrado por el resto de... o anteriormente en su vida, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, ¿no? Y que te altera. De hecho, hasta tú aquí en la entrevista preguntándome, se me pone mal cuerpo, ¿no? Porque realmente te enfrentas claramente a una situación muy dura, ¿no? Porque ves que el pasado, todo lo que has hecho en tu pasado, como que no ha servido para nada, ¿no? Y encima tienes el agravante de que te hunden, ¿no? A una cierta edad que sabes que no vas a volver a encontrar trabajo y te vas a quedar sin vivienda, pues es una situación fuerte, es un impacto. Realmente, psicológicamente, es muy fuerte, es muy fuerte. Hay algunos colectivos sociales, como la Plataforma de Afectados por Hipoteca y entre otros, que están poniendo a disposición de personas afectadas servicios psicológicos, pues para soportar un poco este golpe. ¿Tú crees que son necesarios estos servicios? Sí, es fundamental. En concreto, la Paz de Madrid, en la calle San Cormé y San Damián número 24, primera planta, da un taller cada 15 días que ellos llaman de empoderamiento, ¿no? Y en realidad, bueno, es como un poco una terapia de grupo. Y es fundamental, es fundamental porque tú entras en un proceso muy complejo. O sea, tú te ves en una situación indefenso, en una situación que no entiendes, tú no puedes entender que tú has votado de una forma democrática a una serie de representantes y que estos representantes, de alguna manera, o sea, te sientes traicionado doblemente, ¿no? Primero porque son cargos políticos que tú has elegido o que hemos elegido a la mayoría y nunca vas a pensar que ellos se van a asociar justo a usureros, ¿no? Como es el caso de la banca, ¿no? A personas que van a por ti en todos los sentidos, ¿no? Y que esto atenta, además, quiere decir, las cosas que están haciendo los bancos atentan a principios básicos, ¿no? Entonces, te sientes también indefenso al ver que el propio sistema no solamente no te ayuda, sino que te hunde más, ¿no? Entonces, realmente, el mundo se te acaba, o sea, te quedas sin suelo, sin techo, sin paredes, ¿no? Y realmente es fundamental hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque muchísimas personas yo creo que llegan a un estado o a una situación de bloqueo tan grande que ven como única salida el suicidarse, y es un tema que me parece muy grave, o sea, un tema muy duro. Y por eso también volvemos otra vez al tema de los políticos, ¿no? De cómo los políticos no se hacen cargo de esa situación y, además, ahí demuestran su hipocresía, ¿no? Porque cuando hemos visto un atentado u otro tipo de situación, los políticos incluso han llamado a servicios psicológicos, incluso han dado la cara por las víctimas, ¿no? De cualquier atentado, cualquier accidente. Y en el caso de los que somos afectados por las hipotecas y los desahucios, que somos miles y que ya hay cientos de personas que se han suicidado, pues parece que no existimos, ¿no? Y se desentienden. Y aquí ves un poco la doble moral, ¿no? Del político. Y digo el político, no digo ni siquiera el gobierno, ¿no? Porque ellos tenían que tener una presencia muchísimo mayor y deberían dar un apoyo muchísimo mayor. Estamos hablando de miles de personas que están en una situación dramática. Y realmente, a ver, un poco, hay algunas opiniones que dicen que no se pueden juntar, no se puede asociar los suicidios con el desahucio producido por las hipotecas, por no poder pagar, encontrarse en esa situación. Tú que estás en este proceso en el que más o menos aún no has perdido tu casa, pero sabes que la vas a perder. ¿Tú crees que una persona puede llegar a pensar en quitarse la vida por perder la casa? Sí, claro. O sea, yo no sé quién dice que eso no está relacionado, evidentemente. Es una situación donde tú no ves ni cómo salir de ella, ¿no? Y además, que no ves futuro, que es lo peor de todo, ¿no? Y yo creo que sí, que realmente es una relación absolutamente directa, ¿no? Porque uno mismo es que le cuesta hasta hablarlo, ¿no? Y porque la sociedad, de alguna manera, te ve como una persona... Incluso también, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos están criminalizando, ¿no? Como si el hecho de pagar o no pagar fuera una cuestión nuestra personal, ¿no? Yo creo que está, vamos, relacionado absolutamente y directamente. Aún hay personas que, efectivamente, como dices, no hacen su caso público. Y hay personas que incluso no se lo dicen ni siquiera a su familia. ¿Tú has sentido esa sensación de no poder decirlo, de sentirte como una mala persona por tener deudas? Bueno, todo esto se produce, o sea, realmente en cada uno. Y te digo una cosa más. Incluso entre todos mis compañeros de Toma la Tele no lo han sabido hasta hace prácticamente diez o quince días. O sea, que lo normal es intentar, no sé, piensas que de alguna manera lo vas a evitar, vas a poderlo solucionar, te va a salir un trabajo. Y luego también, primero, no quieres que nadie sienta compasión ni lástima por la situación en la que tienes. En fin, es un proceso muy complejo, ¿no? Y ya te digo que yo hasta en mi propio entorno, familiar, de amigos y de trabajo, como en Toma la Tele no lo he hecho público. Porque luego, además, he pensado que es importante ahora dar el paso de, sí, realmente comunicarlo, ¿no? Primero para quitar la imagen, ¿no?, de criminalización de la persona, ¿no? Porque parece ser que las personas que no pagan, pues parece que estamos en otro nivel. Y esto es lo que yo también quiero manifestar, que somos personas absolutamente normales, trabajadores, que por una circunstancia de la vida específica, pues se te plantea una situación y que no te cubren, pues no sé, lo que te cuenta la propia sociedad. Yo, en mi caso, te puedo contar cosas incluso más en concreto. O sea, el banco, después de yo haber hecho todo el primer papeleo al principio, y una vez que ya estaba encaminado, me mandó una carta diciéndome que no me hacía un seguro sobre mi hipoteca. O sea, que si eso me lo dice al principio, a lo mejor me busco otro banco. Te cuento otra segunda anécdota. Yo me hice un seguro de vida con una filial de Caixa Catalunya, con la empresa aseguradora de Caixa Catalunya, y cuando tuve la enfermedad me correspondía un dinero considerable por el seguro de vida y me lo denegó. Yo tuve que ir a juicio, no he podido pagar los abogados, y entonces el tema se ha quedado medio congelado. Entonces el seguro, todos pensamos que si te haces un seguro de vida, puedes esquivar una situación cuando te vienen mal. Y yo también aprovecho aquí para decir que esto no es cierto. O sea, una empresa aseguradora va a hacer exactamente como los bancos. Se va a agarrar a cláusulas que están en letra muy pequeñita, o en otras circunstancias, como para no entregarte lo que se había pactado. Y en mi caso es lo que han hecho. O sea, si yo hubiera recibido el seguro de vida, yo hubiera podido haber pagado la hipoteca y hubiera seguido en mi casa, ¿no? Bueno, espero seguir en mi casa, ¿no? Porque estoy luchando para que me den la dación en pago y para tener un alquiler social, ¿no? Pero por eso te digo que el mundo se te cae, ¿no? Porque ves que todo el entorno, o sea, todo lo que nos han contado, todo lo que nos han enseñado, ves que de alguna manera es una patraña, ¿no? Desde los políticos hasta las instituciones, hasta los organismos que están alrededor. Y esta es la sensación que te queda, de un vacío muy fuerte, ¿no? Una cosa muy profunda, que volvemos a lo de antes, ¿no? Que es lo que te puede provocar el tomar una decisión violenta, ¿no? O sea, que está absolutamente relacionado. ¿Y tú crees que es necesario que esto se haga público? Sí, es fundamental. Lo que no entiendo es cómo los medios de comunicación no hablan de este tema, ¿no? O sea, se están haciendo montones de programas, o se hablan de otro tipo de cosas, otro tipo de noticias, y no se está hablando de ese lado, que es más sutil. Porque yo creo que todo el mundo, en el fondo, hace lo mismo. O sea, nosotros con nosotros mismos nos cerramos y no queremos comunicarlo, y la propia sociedad mira para otro sitio. Porque, de hecho, yo, ahora que lo estoy comentando en entornos de amigos cercanos, la gente mira para otro lado cuando tú comentas estas cosas, ¿no? O sea, que nadie quiere ver ese proceso. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que, estando en una situación de impagos por deudas, porque realmente les ha ido mal, ¿tú crees que tienen que hacer algo o...? Bueno, yo creo que sí, que es importante el asumirlo primero uno mismo. Y, desde luego, sí que es fundamental el que lo hables, el que lo pongas fuera, el que hables con otras personas que están en el mismo caso, por intercambiar experiencias, también cada persona a nivel personal tiene una serie de recursos, ¿no? Para, recursos psicológicos, ¿no? Para afrontar el problema. Y creo que sí, que lo mejor es realmente hacerlo público y que lo puedas hablar y compartir con todas las personas. Muchas gracias Miguel Ángel por haber compartido con nosotros estos minutos y esperamos que se resuelva todo rápidamente y con final feliz. Sobre todo que se puede decir, ¡sí se puede! Como cada semana, os presentamos la agenda Stop Desahucios de los próximos días. Aún así, os recomendamos que consultéis las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria. Muchas gracias por seguirnos un capítulo más. Recordad que nuestro correo electrónico es si se puede arroba tomalatele.tv No dudéis en contactar con nosotras para enviarnos noticias, fotografías, vídeos, sugerencias, comentarios sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.